¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se consigue? Oye Pepe que he visto esto Entonces pues bueno, sí que la última por la que me preguntó alguna persona fue por este león que estáis viendo ahora mismo Que la verdad que está bastante chulo, mola bastante Este rey dorado se llama La verdad que mola, ¿eh? Ahí lo tenéis Y decir que bueno, que tenemos cinco monturas, ¿vale? de hermandad Y de esas cinco hay una que es exclusiva para alianza y otra que es exclusiva para horda, ¿bien? Requisito principal, pues obviamente estar en una hermandad ¿Ok? Una vez estemos en una hermandad Para conseguir, vamos a empezar por el rey dorado este, por ejemplo Ya que estamos aquí Pues nos tendríamos que venir al centro de viajeros de Ventormenta ¿Vale? Os abro mapa Aquí a la entrada de Ventormenta, ¿vale? Justo en el distrito de Mercaderes, ahí está la entrada Veis que además tenemos aquí un rey dorado aquí en la puerta ¿Vale? Y la verdad que es que se ve chulo, ¿eh? Sí que la banderita quizá yo se la hubiera quitado Pero vamos, aún así con banderita mola bastante la montura Y bueno, pues aquí tendríamos que entrar Y venimos a ver aquí a este, a Sai Pressler ¿Vale? Vendedor de hermandad Bueno, el rey dorado, a ver dónde le tenemos ¿Dónde está? Aquí Riendas del rey dorado Nos vale 1500 monedas de oro En mi caso me dice que ya ha conocido Obviamente porque acabáis de ver que ya lo tengo Ahora tenemos otra serie de monturas Que son ya tanto para la alianza como para la horda Sí deciros también que si compráis este con la alianza Automáticamente con el horda vais a tener la montura de la horda ¿Vale? Cuando abráis las monturas No vais a poder utilizar el rey dorado con un horda Sino que vais a usar la montura de la horda Que ahora os lo voy a enseñar Os voy a enseñar dónde está el vendedor y tal Las otras monturas En mi caso veis que tengo por aquí las riendas del fénix oscuro ¿Vale? Ya conocido ¿Vale? Por 3000 monedas de oro Estas las voy a enseñar también ya que estamos Ya después os digo eso Cómo se consigue y tal Venga, vamos a poner aquí Ey, 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 que se ha colado ahí Fénix oscuro Esta por la vez También está bastante chulilla Ahí veis Está ya voladora Y ya os digo que mola Mola bastante Bueno, pues ¿Cómo se consigue ¿Cómo se consigue este fénix oscuro? Pues mirad Tendríamos que venirnos a los logros Logros de hermandad Y aquí Este le tengo por aquí ¿Vale? Este se consigue con La gloria del asaltante De cataglims Que nos dice Completa todos los logros de banda de cataglims Listados a continuación En un grupo de hermandad Es decir Hermandad en el censo de la negra Hermandad en torno de los cuatro vientos Y hermandad en bastión del crepúsculo ¿Cómo se hacen estos logros de hermandad en tal sitio? Pues sería ir un grupo Creo recordar Que era de ocho personas De la misma hermandad Y acabar la banda ¿Vale? Una vez la hayan acabado Conseguirán el logro de hermandad En tal banda Una vez hayáis hecho los tres Recibiréis el logro Hermandad La gloria del asaltante de cataglims Recompensa El fénix oscuro Pero no es recompensa directa Tendréis que venir Y comprarlo Por tres mil monedas de oro Bien Tenemos otras dos monturas más Que serían Con la gloria del asaltante De Pandaria ¿Vale? Que nos pide igual Completar los logros de Pandaria En grupo de hermandad Y la gloria del asaltante De Draenor ¿Vale? Que nos pide completar En mítico La caída del imperador Y en mítico Señor de la guerra Puño negro Les voy a enseñar Estas dos monturitas Que serían A ver Un segundo Estas ya sí que como veis No las tengo Pero bueno La de Pandaria Sería el dragón nimbo De Jade Tronador ¿Vale? Como veis igual Nos lo van a vender Sai Presier El que acabamos de ver Por tres mil monedas de oro En Ventormenta O Goran En Ogrimar Por tres mil monedas de oro Ya os digo que este es el mismo Para Alianza Que para la Horda Al igual que el fénix oscuro Sobre el que habéis montado Es que la verdad Que tiene unos colores muy chulos Así que Si habéis visto Algunos vídeos míos Sobre monturas y tal Ya sabéis que no soy muy fan De los nimbo No me terminan de molar Pero bueno No están nada mal Y la montura Del otro logro Del de Del de Dry North Sería el Java Guerrero De acero negro Este cochino Que igual Los cochinos Si que me gustan bastante Pero bueno Este quizás sea No es No es el más bonito Los cochinos La verdad que están muy simpaticones A ver Por aquí no tengo ahora Ninguno que os pueda enseñar Así que esté bien Los que más me gustan A mí son los que no llevan la armadura Pero bueno Son así Relativamente fáciles de conseguir Y A día de hoy No deberíais de tener problemas Juntáis 8 personas de la hermandad Y os hacéis esas bandas así En un momento Luego vais venir Comprarlas Y a correr ¿Vale? Así que bueno Ya me decís Cuál os mola más Cómo lo veis Y tal Cuáles tenéis Cuál os faltan Y ahora vamos a ir a ver La de la Horda ¿Vale? Darme un segundito Bueno Ya estoy por aquí Con el Horda Vaya que hemos visto Habréis estado yendo A la nena llorar Que ha estado ahí Y se ha puesto rebelde Un ratito Pero bueno Ya se parece que se ha calmado Por aquí estamos ya Con el Horda Aquí está el personaje Que nos lo vendería Que es Goran ¿Vale? Vendedor de hermandad Y sí que en mi caso Como con el Horda No tengo hermandad Pues obviamente No me vende nada ¿Vale? ¿Dónde lo vais a encontrar? Pues lo tenemos aquí ¿Vale? No Grimal Hemos dicho El Valle de la Fuerza Pues exactamente ahí ¿Vale? A la parte sur De la caseta esta principal Así más grandona ¿Y la montura? Pues mirad Si está chula Atención ¿Eh? La verdad que también Mola un puñado Este escorpión Así que quizás Le pasa un poco Como al otro Yo la banderita Se la hubiera quitado Pero vamos Aún con banderita La verdad que están Las dos bastante chulas Y molan Molan bastante El escorpión este Muy chulón Ahí le veis también Lo veis ahí atrás Que está justo Ahí como de Para que veáis ¿No? Como es la monturita Y lo dicho Con este Aún no teniendo hermandad Ya veis que como tengo El rey dorado Con una alianza Todos los demás personajes De esa alianza Tienen ese rey dorado Y todos los personajes sorda Van a tener a este Como he dicho antes A este Aniquilador Core Chrome ¿Vale? Muy chula Por aquí por nada Ya me decís Cuál es la que más os mola Lo que os he dicho antes La cual tenéis Y tal Y nada Espero que os haya gustado Que os haya resultado Entretenido de ayuda Si ha sido así Ya sabéis Darle a la manita Y si podéis Pues como siempre Compartirlo con los amigos Las amigas La gente de la hermandad Mirad como Cuando lo he dicho De hecho el escorpión así Para que le hagáis caso Nada más Un saludo Y a cuidarse Chao chao Adiós La gente de la hermandad